La creatina es una de las sustancias que más suspicacias producen todavía. Desde mi punto de vista, esto se debe a dos principales factores. En primer lugar, a su parecido en el nombre a la creatinina, que realmente es otra sustancia diferente, y es uno de los marcadores más conocidos en las analíticas de cara a comprobar el estado de salud renal. De forma general, unos niveles altos de creatinina podrían ser perjudiciales. Por ello, aunque creatina y creatinina podrían tener relación en algunos casos, a veces se relaciona directa e injustamente el consumo exógeno de creatina con los niveles de creatinina. Y en segundo lugar, por la mala prensa de los suplementos de creatina durante toda la vida. Debido a su consumo especial en deportistas de fuerza, culturistas o jugadores de rugby, siempre se ha relacionado con el oscuro mundo de los anabolizantes. Vamos a resumir los conceptos generales de la creatina. La creatina es una sustancia orgánica nitrogenada que sintetizamos de forma endógena a partir de los aminoácidos metionina, glicina y arginina en riñón e hígado. Esta sustancia también la ingerimos de forma exógena a través de la alimentación en dietas omnívoras a partir de alimentos como pescados, carnes o mariscos. Por ejemplo, algunas fuentes alimentarias más altas de creatina son el pescado arenque, el cerdo, el salmón, el vacuno, el atún o el bacalao. La creatina se almacena principalmente en el tejido muscular esquelético, aunque también en cerebro y testículos. Aproximadamente el 65% de la creatina en el músculo esquelético se encuentra en forma de fosfocreatina, siendo el resto creatina en forma libre. Un 1% aproximado de la creatina muscular es degradada a creatinina, que es un producto de desecho, excretándose a través de la orina. Se requiere una ingesta diaria entre 1 y 3 gramos para mantener unos niveles normales de creatina. ¿Qué relación puede tener el consumo de creatina con la sarcopenia o la dinapenia? Recordemos que la sarcopenia es una patología que se caracteriza por un descenso del rendimiento físico, de la fuerza y de la cantidad-calidad del músculo. El grupo de población más expuesto a esta patología son personas que superan los 65 años de edad. La degradación del tejido muscular a causa de la edad contribuye a la disminución de la fuerza, denominado dinapenia. La aparición de sarcopenia está asociada con una masa ósea reducida e inflamación elevada de bajo grado. El envejecimiento inflamatorio tiene un efecto negativo sobre el metabolismo proteico muscular y la función de las células satélite, que son dos factores principales que contribuyen a la sarcopenia. Para contrarrestar esto, se sabe que el entrenamiento de fuerza bien planificado y un consumo mayor de proteína son intervenciones ideales para mejorar la calidad de vida del paciente. Además, la literatura científica de calidad entrevé que la suplementación con creatina tiene el potencial de preservar la masa muscular y la fuerza muscular. La suplementación con creatina monohidrato ha demostrado aumentar y preservar la masa muscular y la fuerza en el envejecimiento debido a su influencia en el sistema de los fosfágenos, factores de crecimiento y proteínas musculares. El beneficio ergogénico de la suplementación con creatina se basa en la mayor producción de resíntesis de ATP. Además, también podría activar las células involucradas en la formación y resolución ósea. Asimismo, en la literatura científica se ha podido ver que su suplementación exógena podría tener efectos antiinflamatorios en situaciones de estrés metabólico, como el ejercicio aeróbico. Por lo tanto, a pesar de la mala fama que ha tenido la creatina durante toda la vida, es el suplemento más y mejor estudiado de la historia. Se publican una media de 3-4 revisiones sistemáticas y metaanálisis por año, y las conclusiones son bastante claras. La creatina funciona, mejora el rendimiento deportivo, puede mejorar el estado de salud y puede mejorar el rendimiento cognitivo. ¿Y qué hay sobre los posibles efectos secundarios que puede tener la suplementación con creatina? Lo que hemos visto en la literatura en los últimos años es que la suplementación con creatina parece no afectar negativamente a corto o medio plazo los marcadores de la función hepática o renal en adultos jóvenes ni mayores, que son los marcadores a los que siempre se suele atribuir peligros. Aunque se necesitan estudios a largo plazo, en estudios de 2 años en los que se suplementó a sujetos de tercera edad no se encontraron perjuicios en la función renal. El consenso actual científico aclara que la creatina es una sustancia totalmente segura. Para finalizar, las dos conclusiones principales. La suplementación con creatina es segura a corto o medio plazo en niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Suplementar con creatina puede mejorar la calidad de vida de las personas con sarcopenia. Antes de terminar, es necesario decir que consultes con tu nutricionista, dietista o médico especializado antes de suplementar con cualquier suplemento nutricional, porque esto es un episodio totalmente genérico y excluye cualquier tipo de individualización y patología. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca alimentología.com. Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram y escribirme a mi correo te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.